El CIDO DE LA VIDA 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 Quitate ese pantalon Dele click en la cancion Yo como en televison Que me reduce, acción Quitate ese pantalon Dele click en la cancion Yo como en televison Que me reduce, acción Vamos a practicar conmigo hasta el 69 Rápida, rápida, rápida Rápida, rápida, rápida Rápida, rápida, rápida Toda vez me ente, bésame Bóngase por uno trago Dime dónde voy y me parezco como mago Si tú vienes en la fiesta ya te pago Te gusta como agarro el caquillo de ese lado Yo soy toda una gorra No me digas más que no Eres ricky como yo Y son los que me cortan Vamos Hay de, hay de, hay de Rápida, rápida, rápida Rápida, rápida, rápida Rápida, rápida, rápida Rápida, rápida Toda vez me ente, bésame Rápida, rápida Rápida, rápida Gracias.